Hola, mis chavos, les doy la bienvenida a Gol México. Quedaron definidos los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, en donde Estados Unidos, Canadá, México y Costa Rica ya conocen a sus rivales, quienes consiguieron su boleto luego de superar su respectiva fase de grupos. Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México esperaron tranquilamente que se definieran los clasificados a cuartos y es que los dos mejores de cada sector en la ronda de grupos se quedaron con un boleto. Es decir, Panamá, Trinidad y Tobago, Jamaica y Honduras llegan con los nuevos invitados. Con ello, la ronda se definirá de la siguiente forma. Costa Rica vs. Panamá, Canadá vs. Jamaica, Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago, México vs. Honduras. Sobre esto, la prensa hondureña de Radio Tegucigalpa hicieron un análisis de este próximo partido. Aquí afirman que México ya se confía mucho y que Honduras dará el Azteca. ¿Sabes cuál es el problema de la selección mexicana? Que se creen demasiado. Entonces, vienen, ganan en CONCACAF, le ganan a Honduras, le ganan a Nicaragua, le ganan a Salvador, a quien sea que le ganen. Pero luego de CONCACAF no son nada. Entonces, se han ganado ese nombre por ganarle a prácticamente selecciones que son súper inferiores a ellos. Porque luego, cuando los ves que van al Mundial, no hacen absolutamente nada. Van a Copa América, no hacen absolutamente nada. Entonces, viven engañados de que son grandes cuando no lo son. Entonces, van, le patan 2 a 2 a Alemania y ya se creen demasiado. Ahora, nadie te dice que sacan pecho con jugadores naturalizados. Porque este varón de aquí es argentino. Este de aquí también es argentino. Y este que acaban de naturalizar, y seguro lo llaman porque los delanteros que tienen no tienen la capacidad. Entonces, buscan a nacionalizar personas para poder jugar. Se tenía que decir y se dijo. Dale. Si bien es cierto, en el papel el Ein Trey Trey debería imponerse con soltura sobre Honduras y asegurar su pase al certamen continental, mismo que se disputará en Estados Unidos, tras definir los vencedores de los cuartos de final de la Nations League, avanzarán a semis y amarrarán su boleto a la Copa América 2024. Este, pero, en WES, esta misma prensa asegura que Honduras va a ganar con el Aztecazo. No, esa, o... Asimismo, también critican a México. México solo gana nacionalizando jugadores y juegan con puros argentinos. Honduras-México en los cuartos de final de la Nations League. Ya nos hemos enfrentado demasiadas veces y este que está aquí los ha castigado. Y si me hablas de este caso, sí, ya lo hicimos una vez y créeme que lo podemos volver a repetir. No sé vos, pero yo sí creo en esta selección y en este país. No es un secreto que Jaime Lozano ha marcado un buen momento para México, tanto en la Copa Oro como en los amistosos posteriores, pero cabe recordar que en la pasada Nations League el cuadro azteca sufrió y en los penales Estados Unidos fue superior y luego se coronaron campeones. Sin embargo, el tri sigue siendo un favorito en CONCACAF. Bueno, futbolero, ¿qué opinas tú? Recuerda a comentar. Todo el fútbol mexicano aquí en un solo canal.